¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Yo soy José, esto es Haploidy. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis todos de putísima madre. Y si os pensabais que porque el viernes os hice un top de 50 juegos offline para Android y iOS que vais a tener por aquí arriba, hoy nos iba a traer top porque eran ya demasiados juegos, ¡os equivocáis! Y bueno, vamos al lío y empezamos ya, no sin antes decir como cada semana, pues las palabritas mágicas de que, como muy bien sabéis, quizás estos juegos no sean ni los más buenos ni los más bonitos, pero sí que son los más baratos. ¿Por qué? Pues claro que sí, porque son gratuitos. Y recordaros también que ya han salido las actualizaciones para este 2020 de PES y de FIFA y próximamente os voy a traer un top de juegos de fútbol. Dicho esto, empezamos ya y nos vamos con el décimo puesto de esta semana. Nos vamos con un jueguecito de Dungeons muy minimalista, muy chulo, llamado Monolisk, que tiene como curiosidad que los propios usuarios pueden crear las fases y subirlas para que los jueguen otros jugadores. Además de esto, como en todos los juegos de Dungeons, pues tendremos que luchar contra diferentes criaturas y jefes en cada fase. Cada una tendrá asignada una especie de nivel, que yo la verdad que me vine muy arriba, me metí en una fase de bastante nivel y duré 10 segundos. Y bueno, me parece un juego genial para empezar el top de esta semana. Continuamos ya en este puesto 9 y ahora nos vamos con un jueguecito que está ambientado en el Reino Unido. Un juego que es bastante raro, es muy raro. Es un juego, por así decirlo, surrealista en el que, pues la verdad que tampoco sepa muy bien qué es lo que tendremos que hacer, pero vamos a coger una especie de personaje y tendremos que ir pegando a otros personajes y caer. Y cuantos más personajes peguemos, de ahí el nombre del juego, que es Sticky Body, pues más puntos nos van a dar. La verdad es que el juego es muy raro, es muy original. Y bueno, lo positivo que tiene el juego es que tiene como frases así históricas y tal, y como que te van dando un paseíto por Reino Unido de forma histórica, de forma un poco así cultural. Y la verdad que es un juego que me ha llamado mucho la atención. Continuamos con este juego donde nos vamos a convertir en una especie de Richard Branson, porque vamos a montar nuestra propia, por así decirlo, empresa o compañía de cohetes para lanzarlos al espacio. El nombre del juego es Rocket Star y es un juego de gestión, ya sabéis que este género me gusta mucho. Aquí arriba os dejaré varios tops de este estilo de juego, de juego Tycoon. Y bueno, se trata simplemente pues de ir avanzando nuestra compañía, de hacerlas crecer y de construir cada vez cohetes que puedan llegar más lejos. La verdad que es un juego que es bastante divertido. Y aprovecho ya que lo he mencionado a Richard Branson, que os leéis su biografía, que creo que se llamaba Perdiendo la Virginidad. Continuamos ya en este puesto número 7 y aquí se va a quedar un jueguecito de la serie de American Dad. En este caso el juego se llama American Dad Apocalypse Soon. Y se trata de un juego muy muy similar. De hecho yo creo que lo han portado y lo han metido los personajes de esta serie a Humble Castle. Juegos ambos de Mii.com. Y bueno, en este caso pues se trata de que vamos a tener un refugio con los personajes de esta serie. Vamos a crear clones y tendremos que intentar pues sobrevivir un poco así al estilo Follow Shelter. Seguimos en este top y en este puesto 6 nos encontramos con un jueguecito del desarrollador Gamevil. En este caso un juego de deportes, de baloncesto. Su nombre es NBA No. Y se trata de un juego bastante novedoso en lo que es en jugabilidad y controles. Y que la verdad a mí me ha gustado bastante. Es un juego que está teniendo mucha controversia porque hay como gente que lo odia por sus controles. Y hay gente que lo ama por sus controles. Y bueno, se trata de un juego de baloncesto donde vamos a poder jugar en diferentes campañas. Es verdad que es un juego que se juega en forma vertical y que los controles pues son un poquito extraños. Pero bueno, lo dejo a tu criterio si te parecen que estos controles son buenos o no tanto. Y bueno, nos vamos ya al puesto 5. Nos vamos al Ecuador del top y aquí se va a quedar un juego de PlayHendari. Por cierto, no se me olvida un saludo para Ecuador. Un saludo para toda Sudamérica, Centroamérica, por supuesto España, Estados Unidos y Isla Feroe también. Y bueno, nos vamos con este jueguecito, ya os decía, de PlayHendari que no es el único que vamos a ver hoy. Se trata de este Race Master. Y es un juego de carreras bastante chulo. Ya sabéis que existe Race Master, Piñata Master, Bones Master, Bow Master, un montón de juegos terminados en Masters de PlayHendari. Y bueno, en este caso pues se trata de un juego de carreras al más puro estilo, yo que sé, Mario Kart pero en dos dimensiones. Y bueno, se trata simplemente de que tendremos que un poco molestar a los contrincantes lanzándoles misiles y tal. Y obviamente, siendo un juego de carreras, pues tendremos que intentar ganar. Lo bueno de este juego es que vamos a poder jugar tanto online como offline. Y bueno, continuamos ya con este cuarto puesto. Y continuamos también con el desarrollador PlayHendari porque aquí se queda este juego llamado Tom of the Mask Color. Y ya existía el Tom of the Mask pero en este caso han añadido el Color. Y en el juego esto significa que en vez de ir pasando la fase sin morir, aquí tendremos que rellenar todos los huecos en la fase del color para pasarnos la fase. La verdad es que el juego, pues al igual que la primera parte, a mí me encanta. Me parece un juego muy dinámico, muy sencillo de jugar. Lo cual no quiere decir que no sea difícil porque en fases avanzadas es bastante difícil. Y en definitiva es un juego que me encanta. Y bueno, entramos ya en el podio. Nos vamos ya con la creme de la creme. Y aquí se va a quedar en este tercer puesto un juego que puede ser una competencia directa de Last Day on Earth. Su nombre es Dawn of Zombies. Y se trata de un juegazo de supervivencia donde tendremos que construir, que explorar, que hacer muchas cosas. Por cierto, ya os he hecho 6 top de juegos de supervivencia donde tenéis 6 por 15, son 90 juegos. Y bueno, la verdad es que este juego está super chulo. De hecho, también lo han actualizado ahora para Halloween con alguna temática así de miedo y tal, con calabazas. Y bueno, un juego totalmente recomendable. Nos vamos ya al segundo puesto. Nos vamos con el penúltimo juego que te enseño hoy. Y en este caso, en este puesto se queda este Heroes Strike. Un juegazo que a mí me ha encantado. No sé por qué no llega a las 4 estrellas de valoración en Android. Pero bueno, me ha resultado un juego muy, muy chulo. Se parece muchísimo, obviamente, a juegos como Brawl Stars. Hay gente que piensa, para jugar a esto, juega Brawl Stars, ¿no? Pero bueno, en este caso tenemos algún que otro aliciente en este Heroes Strike. Se trata de un juego que también se parece mucho más a juegos MOBA. Porque podemos volver a casa para regenerar nuestra vida. Podremos, por así decirlo, levear los propios hechizos que tenemos. Podremos cambiarlos y tal. Y a mí personalmente es un juego que me ha gustado mucho. Sí es verdad que cuando vi las valoraciones antes de jugarlo y tal, digo... Algo malo tiene que tener si tiene tan malas valoraciones. Pero sinceramente, me ha encantado. Y bueno, ¿quién se queda en el primer puesto esta semana? Pues, ya habéis visto la miniatura. No podría ser otro que este, The King of Fighters All-Star. Un juego que, bajo mi punto de vista, no tiene otro adjetivo que brutal. Porque es que es brutal si puedes jugarlo en tu dispositivo de forma fluida en la hostia. Se trata de un juego de peleas callejeras. Este género creo que se llama Shoot'em Up. De hecho, te hice un top de bastantes juegos de este estilo, que lo voy a dejar por aquí arriba. Y bueno, a nivel gráfico, en historia, está en español, que yo ya os lo avancé. Pero estaba todavía en japonés hace unos meses, pero ya lo tenemos en español. Y aunque es cierto que he visto ciertas malas valoraciones de este juego, por ejemplo, en Google Play. Creo que es porque hay gente que tiene un dispositivo que es una calculadora y no pueden jugarlo y se le estrape y tal. Pero al que le vaya bien este juego, sinceramente, es un puto abuso. Y bueno, yo me despido ya. Espero que os haya gustado este top. Últimamente estoy hiper liado, pero bueno, estoy intentando traeros todo el contenido que puedo. Espero que dejéis vuestra manita arriba. Por cierto, aquí vais a tener la encuesta para que el pueblo hable y para que vosotros mismos elegáis qué juego os ha gustado más. Esto lo hago simplemente para conocer vuestras preferencias y adaptarme un poco a lo que más os gusta. Como, por así decirlo, el algoritmo de Aploide o algo así. Está muy de moda esto del algoritmo de YouTube y tal. Y bueno, yo me voy a despedir. Muchísimas gracias. Un placer, como siempre, estar aquí con todos vosotros. Un saludo. Nos vemos como siempre. ¿Dónde? Pues claro que sí, aquí en Aploide. Hasta otra, amigos. Que seáis muy, muy felices y que os vaya a todos de putísima madre. ¡Gracias!